Espíritu Santo, ven donde el Dios Altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor. Padre amante de los pobres, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. En dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Espíritu Santo, ven donde el Dios Altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor. Gozo que enjuga las lágrimas y que conforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, luz divina y enriquecenos. ¿Qué vacío hay en el hombre si tú le faltas por dentro? Ve la fuerza del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, ven donde el Dios Altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos la gracia, Señor, de pensar y practicar siempre el bien. Y pues sin ti no podemos ni existir ni ser buenos, haz que vivamos siempre según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y suplicó al Señor Dios de Israel en estos términos. Señor mío, único Rey nuestro, protégeme que estoy sola y no tengo otro defensor que tú. Yo misma me he expuesto al peligro. Mi Padre me ha contado como tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre los pueblos más poderosos, para ser tu heredad perpetua, y les cumpliste lo que les habías prometido. Señor, nosotros hemos pecado contra ti, por eso nos entregaste a nuestros enemigos, por haber dado culto a otros dioses. Justo eres, Señor. Atiende, Señor. Muéstrate a nosotros en la tribulación. Dame valor, Señor, Rey de dioses y poderosos. Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar ante el león, que cambie y aborrezca a nuestro enemigo y a todos sus cómplices. A nosotros líbranos con tu mano y a mí, que no tengo otro auxilio. Protégeme tú, Señor, que lo sabes todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe. Quien busca encuentra. Y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, le dará una piedra. O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, mis queridísimos peregrinos. Hemos tenido hoy una hermosa catequesis aquí en el santuario del Pater Noster. Está escrito allí debajo del tabernáculo Pater Noster, del Padre Nuestro. Y nosotros, obviamente, pensamos de inmediato en la oración del Padre Nuestro. Pero yo quisiera hoy invitarles a levantar la mirada y a pensar en nuestro Padre Dios. En ese Padre amorosísimo, infinitamente sabio, infinitamente perfecto, infinitamente bondadoso, infinitamente omnipotente. que a través de su Hijo Jesucristo y a través de la Iglesia fundada por su Hijo Jesucristo quiere dársenos hoy, aquí y ahora en esta celebración eucarística, en este lugar, en esta peregrinación, en esta cuaresma. Y lo único que nos pide es que le abramos el corazón. Que saquemos la basura, el ruido, los inconvenientes, las preocupaciones que nos distraen de esto porque Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere ser nuestro bien. La liturgia sagrada nos ofrece hoy el tema de la oración y por eso hemos venido a este lugar maravilloso, el Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y la primera lectura nos habla de la Rey Esther. Quiero recapitular brevísimamente porque esta liturgia cuaresmal como que nos introdujo así de golpe en el tema de la Rey Esther. ¿Qué pasó con la Rey Esther? El pueblo de Israel había sufrido una terrible calumnia. El primer ministro del Rey odiaba a los judíos y quería exterminarlos. Y así convenció al Rey para que emanara un edicto de exterminio de los judíos y de expropiación de todos sus bienes en todos sus reinos. Y entonces el pueblo de Israel se puso en oración. Se puso en oración y resulta que Esther fue elegida probablemente sin saber que era judía fue elegida para ser reina. Y Mardoqueo que la había adoptado le dijo no fuiste elegida para ser reina para que goces del reino y te olvides de tu pueblo. Tienes que interceder por tu pueblo ahora porque estamos en peligro de exterminio. Y es ahí donde la reina Esther hace una oración profunda porque tiene que acercarse al Rey para aclarar el tema de los judíos y como dice aquí al final que el Rey se dé cuenta de que nuestro enemigo su primer ministro quiere acabar con nosotros injustamente. Yo no sé si nosotros nos damos cuenta de lo que implican y significan estas circunstancias. Peligro de exterminio para todo un pueblo lo que tristemente se iba a dar luego también en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Peligro de exterminio para un pueblo. Es decir los que tienen el poder los que cuentan los que mandan los que pueden determinar vida o muerte quieren acabar con nosotros. Imagínense el horror el miedo el escándalo y en ese momento ¿a quién acuden? ¿a quién acuden para que los defiendan? ¿Hay alguien por encima del Rey? No, no lo hay. No estamos en los tiempos modernos en que subes un videíto en Facebook y todo mundo se organiza y te rescatan no había nada no había poder humano y en ese momento Esther implora a Dios y Dios la escucha la va a escuchar el poder de la oración el poder de la oración significa que creo que Dios tiene todas las cosas en sus manos que Dios puede mudar la situación del mundo la situación de un país de unas circunstancias de una familia de un negocio de algo porque Dios tiene todo en sus manos y ahí es donde entra el poder de la oración ahí es donde entra la confianza en Dios ahí es queridos hermanos donde entra el poder de la gracia de Dios en nuestras almas y el poder de la gracia de Dios es la acción de la Santísima Trinidad que nos guía en este caso y en este ejemplo guió movió empujó a Esther a confiar en Dios y a orar aquí en el Padre Nuestro nos enseña que tenemos que mirar a los cielos Padre Nuestro que estás en los cielos hágase tu voluntad danos hoy nuestro pan perdónanos no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal también del mal que aquejaba al pueblo de Israel en aquel tiempo y maravillosamente el Evangelio de hoy nos hace una comparación si vosotros que sois malos dais cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre del cielo es decir Jesús aquí nos está invitando a decir el Padre nuestro con una confianza total en nuestro Padre Dios y esta confianza total no es una simple actitud humana sino la obra de Dios de Dios Padre de Dios Hijo de Dios Espíritu Santo en nuestras almas que hermoso queridos hermanos constatar que la divina liturgia que la santa liturgia hoy aquí a la iglesia la iglesia universal nos invita a la confianza en nuestro Padre Dios nos enseña la oración el abandono aquí y ahora esa salvación esos mensajes de la antigüedad nos los hace presentes aquí el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones la confianza de la Reina Esther para que nosotros lo apliquemos a nuestras circunstancias a ti que has perdido el trabajo a ti que tienes COVID a ti en tu país donde hay una amenaza de corrupción de violencia de lo que sea a todos y cada uno de nosotros apliquemos estas enseñanzas al hoy al hoy de nuestra salvación porque es lo que Dios quiere que se haga a través de nosotros para su gloria y para nuestra salvación que hermoso repetir hoy y aplicar a nuestras vidas con la fuerza del Espíritu Santo estas invitaciones de Jesús pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá no dice Jesús buscad y probablemente llamad y quizá Jesús nos da unos términos unos ejemplos categóricos porque porque él sabe que Dios tiene todo en sus manos y nos invita a confiar en él y abandonarnos en él vamos pues queridos hermanos a acoger hoy a través de la santa liturgia de la iglesia de la eucaristía que vamos a celebrar esta gracia que nos encamine al amor y al abandono en las manos de Dios que así sea así sea queridos hermanos en este lugar y en este momento de nuestra peregrinación quisiera invitarles a repetir todas y cada una de las invocaciones del Padre nuestro que nos unamos a Jesús a los discípulos que tenía alrededor aquí y que acojamos esta lección de cómo orar Padre te pedimos que sea santificado tu nombre en nuestras vidas que entendamos el misterio de la salvación al que nos invitas a vivir para que todo se oriente a tu gloria roguemos al Señor Padre nuestro escúchanos Padre te pedimos que se cumpla tu voluntad en todo lo que ocurre en nuestro mundo en el universo que tu voluntad amorosa salvifica se realice y que ninguno de nosotros oponga resistencia roguemos al Señor Padre nuestro escúchanos Padre nos abandonamos a tu providencia divina irresponsablemente te pedimos que no nos falte el pan que no nos falte el trabajo que no nos falte el vestido que no nos falte el agua roguemos al Señor Padre nuestro escúchanos Padre como hijos que somos tuyos y hermanos te pedimos nos concedas la gracia de perdonar sinceramente a nuestros hermanos y también de que nos perdones a nosotros queremos vivir en la paz queremos vivir en la concordia queremos vivir en la justicia y en el amor roguemos al Señor Padre nuestro escúchanos Padre sabemos que muchos males pueden atentar a nuestra vida física y espiritual líbranos de todo mal presérvanos de caer en las tentaciones de los deslumbramientos del mundo de los placeres de lo que nos distrae de nuestro camino hacia ti roguemos al Señor Padre nuestro escúchanos Padre enséñanos a orar como Cristo enseñó a sus apóstoles y guíanos con tu espíritu para que seamos hombres mujeres familias parroquias comunidades de oración te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor si para que yo te alcance y me concedas tu amor tienes que entrarme en tu noche aquí me tienes Señor si para que el mundo sepa que tú estás en el dolor tienes que inmolar mi cuerpo aquí me tienes Señor si para que el hombre vea tu paternal protección tienes que dejarme sola aquí me tienes Señor siempre me has hecho dichosa me has dado tu protección has enjugado mis lágrimas concedido tu perdón hoy después de tantos años solo tengo esta ambición decirte sinceramente aquí me tienes Señor aquí me tienes Señor me m ahora hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo, y al escuchar sus plegarias y aceptar nuestras ofrendas, atrae hacia ti nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Queridos hermanos, vamos a rezar hoy la plegaria eucarística número uno, llamada también Canon Romano, es la plegaria eucarística más antigua de la Iglesia y se remonta al segundo siglo. Y vamos a ir viendo cómo lo que dijimos en la catequesis de hoy, lo celebramos, lo revivimos, lo actualizamos. Los misterios de Cristo, los misterios de la salvación, la vida del Antiguo Testamento, la alianza, se actualiza aquí y ahora por la fuerza del Espíritu Santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pierre Batista y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate también, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Los lirios del campo y las aves del cielo. Amén. Amén. La sangre de Cristo. Estoy contigo, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida Viva en abundancia, en abundancia No dice al hombre para que esté solo Caminen juntos como hermanos Sopórtense mutuamente, amense unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza conmigo en la tierra Siéntete vivo, la fiesta del reino comienza Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida Vive en abundancia, en abundancia Oremos Señor Dios nuestro, concédenos que este sacramento Garantía de nuestra salvación Sea nuestro auxilio en esta vida Y nos alcance los bienes de la vida futura Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Mis queridos peregrinos ¿Qué regalo de Dios poder celebrar hoy la Eucaristía y nuestra catequesis en este santuario del Pater Noster En el Monte de los Olivos de Jerusalén Y quiero subrayar una cosa que me parece muy hermosa y muy providencial Aquí, como ya pudieron ver, viven unas monjas de clausura Es decir, unas monjas carmelitas que dejaron el mundo, dejaron a todo, su familia, dejaron todo Para recluirse en un convento y mandarnos una gran señal Dios por encima de todo Solo Dios basta, decía Santa Teresa Y eso es la vida de estas monjas Qué hermoso, qué regalo de Dios Que nosotros podamos vivir eso Y actualizarlo en nuestra vida Como esposos, como casados, solteros Profesionistas, trabajadores, empleados o curas Y ofrecérsela a Dios cada día a través de la liturgia Y santificarla a través de la liturgia santa Donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que Dios los bendiga Nos vemos mañana para continuar nuestra peregrinación de la gracia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nos Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Padre nuestro Padre nuestro Libranos 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 Libranos